Bien, chicos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a trabajar la autobiografía. Bien, chicos, entonces veamos lo que es una autobiografía. No solo los personajes famosos pueden escribir su autobiografía. La vida de todos nosotros es interesante si la sabemos contar bien. Además, escribir nos da la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos de nuestra vida. Bien, ahora veamos qué es en sí una autobiografía. Una autobiografía es el relato de tu propia vida, narrado por ti mismo o por ti misma. En la autobiografía tú eres el protagonista y el narrador. ¿Cómo escribir tu autobiografía? ¿Cómo lo harás? Entonces piensa ahora. En tu autobiografía vas a contar experiencias que has tenido en tu vida y los recuerdos que te han dejado los hechos que has vivido, así como los efectos que estos hechos han producido en ti. Ya que hablar de autobiografía es hablar de lo que nos ha pasado, ¿no? A cada uno de ustedes, lo que te ha pasado a ti, en otras palabras. Bien, ahora que tú vas a tener que escribir tu autobiografía, tienes que tener en cuenta que debe ser muy atractivo para los lectores, para los que vas a compartir tu autobiografía. Y para ello debes tener en cuenta los siguientes puntos. Veamos el primero. Tú eres el narrador, no lo olvides, y el protagonista. Por eso, tu relato debe ser narrado en primera persona. Recuerda esto, utilizarás el yo, primera persona. Dos, debes contar los hechos en forma ordenada, tal como ocurrieron en el tiempo, desde tu infancia hasta el presente. Aquí tienes que tomar en cuenta el orden cronológico. ¿De acuerdo? Tú empiezas tu relato, lo haces desde tu etapa más pequeña hasta tu etapa actual. Claro que sí, tomando hechos importantes. Tres, como no puedes relatar absolutamente todo, escogerás los sucesos más importantes de tu vida, aquellos que ofrezcan interés para ti y para tus lectores. Claro que sí, aquí vas a escoger aspectos de tu vida que te han causado mucho impacto, que han ayudado a formar tu personalidad, de pronto recuerdos muy marcados, que tengas algo que sea imposible borrar de tu mente, anécdotas, cosas importantes. Entonces, escoge puntos importantes para lo cual vas a tomar en cuenta en tu autobiografía. Cuatro, tu relato debe ser veraz, es decir, no puedes contar hechos inventados o ficticios. Recuerda que es lo que te ha pasado y no debe haber cosas que no puedan ser ciertas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo de una autobiografía. Esta es la autobiografía de alguien llamada Esther Suárez. Yo nací en Trujillo en 1979. Mi hogar consta de cuatro miembros, mi hermano Rafael, mi madre, mi padre y yo. Cuando yo tenía cuatro años, a mi papá le ofrecieron un trabajo interesante en Lima y nos fuimos a vivir allá. Yo me adapté fácilmente, pero no ocurrió lo mismo con mi mamá, que había vivido siempre en Trujillo, ni con mi hermano, que ya tenía diez años y muchos amigos en el colegio. Con el tiempo, todos nos acostumbramos a la vida en Lima. Yo entré al colegio a los seis años y encontré muchas amigas. Durante mi vida escolar he tenido alegrías, pero también dificultades. Me encantaba el taller de música y teatro. Sin embargo, los cursos de matemática y física me hicieron batallar. Felizmente descubrí que con esfuerzo todo es posible. Y mi gran satisfacción fue obtener el primer premio en matemática. Al salir del colegio estuve en graves dificultades para reconocer mi vocación. Yo quería ser actriz, pero en mi casa no aceptaron la idea. Finalmente tuve las cosas claras y logré convencer a todos. Ahora estudio actuación. Muy bien, chicos, aquí vemos puntos importantes que se han tomado en cuenta. Básicamente se han mencionado hechos más importantes de la vida de esta persona y culmina el relato haciendo mención que se encuentra siendo actualmente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahora es el turno de ustedes a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!